Bueno, ya terminando la gira en Tototlán, venimos a entregar todos los trabajos de renovación del centro de salud aquí en la cabecera municipal. Casi 15 millones de pesos de inversión entre la obra civil, el equipamiento y lo que se va a tener que asignar de nuevo personal. Estamos haciendo un esfuerzo con el presidente municipal para que el equipo que encabeza Jesús Méndez pueda involucrar en el nuevo personal que va a trabajar acá, a gente que sea de Tototlán, que podamos traer de otros municipios que se vengan a trabajar acá. Ya está el equipamiento listo, ya esta es toda la parte nueva que se habilitó. Duplicamos el número de camas con estas obras y estamos sobre todo muy orgullosos del gran equipo de trabajo que hay aquí. Les pedí que vinieran para que los conozcan porque son las mujeres y los hombres que cuidan la salud del pueblo de Jalisco. Nuestra directora y todo su gran equipo de trabajo, la coordinación sanitaria, todos los que son parte del sector salud de verdad tienen el respeto y el reconocimiento de todos los jaliscienses. Muchas gracias por lo que hacen siempre y platícanos Fernando, el secretario, ¿qué es lo que se va a hacer adicional con lo que pudimos hacer de obras y de nuevo equipamiento? Bueno, algo muy importante es que por primera vez va a haber un área de urgencias, hay una sala de choque, hay cuatro camas de urgencias en esta área y también tendremos por supuesto el tema de laboratorio, donde se van a poder hacer exámenes de laboratorio y placas simples que nunca se habían hecho. Entonces estamos creciendo también la cantidad de camas, creo que esto es un área muy importante en donde se va a ver un área total y absolutamente renovada en la salud de todo Tototlán. Y ya con lo personal de las instalaciones podremos brindar servicio 24-7, es decir que no haya un solo día en el que no haya atención. Ahorita revisamos con la directora y su equipo, la de la farmacia, ¿dónde está? ¿Se quedó allá? Pero revisamos ahorita cómo andaba el surtido, andamos en 96% en la farmacia. Entonces vamos avanzando, mucho por hacer, vamos a hacer el recorrido para ver las instalaciones, pero me da mucho gusto poder cerrar la gira aquí y con este gran equipo de trabajo. Felicidades a todos, un aplauso para ustedes. Gracias. 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 Las cosas que son importantes explicar en esta gira, en esta visita al Centro de Salud, es que ya llegó todo el equipo de cómputo que va a permitir la implementación del expediente clínico electrónico, que es una de las apuestas más importantes del sistema de salud. Y ya están aquí los equipos, además de que estamos supervisando todo el trabajo de equipamiento y de adecuación que se hizo, esto que hoy está todavía en cajas y ya se va a instalar, es una de las apuestas más importantes que ha hecho el gobierno del Estado y ya está aquí el equipo listo para empezar a funcionar. Hoy venimos a esta comunidad a supervisar los trabajos y las obras que se están haciendo para dejar esta infraestructura educativa totalmente reconstruida. vamos a terminar todos los pendientes que traigamos. Venimos, Presidenta, a comprometernos a que aquí estamos realizando una inversión adicional a los cuatro millones iniciales de tres millones de pesos, pero también ya vimos que faltaba un domo en la escuela y quiero decirles que ya dimos instrucciones, aquí está el secretario de CIOP, el secretario de Infraestructura, para que de una vez la obra quede terminada completa, incluyendo el domo y que ya quede con computadoras, internet de alta velocidad y todo lo que los niños necesitan para poder tener una educación como se debe. Entonces, ese es el compromiso. La esposa del presidente ha estado trabajando muy fuerte y le hacemos entrega de dos cocinas menutres que vamos a tener en la escuela Gregorio Torres Quintero y en la escuela Emiliano Zapata. De igual manera, vamos a equipar un centro de adultos mayores para que también pueda tener el equipamiento con un cheque de 200 mil pesos para el DIF municipal y puede equipar el centro de adultos mayores. Vamos a demostrar que se puede hacer una diferencia y por supuesto que venimos a Tototlán aprovechando la gira para entregar apoyos. Ahorita voy camino a la plaza a entregar apoyos a las familias afectadas por la lluvia de hace unos días. Es increíble, pero el gobierno federal desapareció el Fondo de Desastres Naturales, lo que se conocía como el Fondem, ya no hay recursos en ese fideicomiso y ahora pues le toca a los estados, como dicen, rascarse con sus propias uñas. Pero lo que nosotros pudimos hacer es un fondo con los recursos que son de todos, con el presupuesto de los jaliscienses, para poder apoyar, en este caso, a 61 familias de este municipio por casi 2 millones de pesos para poder resarcir en algo los daños que tuvieron en su patrimonio, en sus viviendas, en su equipamiento, en los enseres domésticos. Y lo hacemos apenas a unas semanas de que ocurrió este problema como una muestra de que hay compromiso para no dejar solas a las familias. Hoy venimos a entregar estos apoyos y aprovechamos la visita para hacer también entrega de los títulos de propiedad, que es parte de un programa de regularización de predios que tenemos en el gobierno del Estado, que nos va a permitir darle seguridad jurídica a las familias con sus predios, es su patrimonio, es lo que le van a dejar a sus hijos. Tenemos muchas obras en proceso, muchas más que vienen en los dos años, poco más de dos años que nos quedan de trabajo. No le vamos a aflojar el ritmo. Gracias por recibirme. Que viva Tototlán y que viva Jalisco. Mucho ánimo. Gracias por ver el video.